Buyo, ¿cómo estás amigo? Muy buenas noches. Buenas noches, don Eurico. Estoy muy bien y encantado, como siempre le digo, don Eurico. Estoy encantado de estar en su programa, de participar en él y muchísimas gracias por la invitación. Buenas noches a todos. Por Dios, primer tiempo de saludo. Oye, ¿qué te parece lo que ha dicho el figura San Felipe González de la ley del CSI? Y Lambar estaba descojorando, perdón la expresión, la repito, se estaba descojorando de la risa, pero en el futuro no tiene ninguna gracia. No me protejas, como dice Alicia, que sabe mucho de feminismo y de la gran mentira que supone este tipo de ideología y de otras que nos están metiendo tal, que no protejan a las mujeres, de verdad, que ya se protegen ellas solas. Bueno, en principio le digo lo siguiente. Usted ha dicho que son doscientos y pico los beneficiados, delincuentes sexuales, beneficiados por la ley Montero. Yo acabo de entrar en OK Diario, el diario de Eduardo Inda, y he leído que son doscientos setenta y siete delincuentes sexuales, a fecha de hoy, los que se han beneficiado de esta ley, atendiendo a las revisiones de condena que han hecho las distintas audiencias provinciales, algunos tribunales superiores de justicia e incluso el Tribunal Supremo. También tengo que decirle, don Eurico, que acabo de oír a la señorita Alicia y estoy de acuerdo con ella. Esta ley se ha podido evitar. Antes de la entrada en vigor de la misma, hubo un informe perceptivo, aunque no vinculante, del Consejo General del Poder Judicial, donde ya avisaban de los posibles efectos de esta ley en calidad de escarcelaciones y de revisiones a la baja de condenas. Por tanto, lo han hecho a conciencia, porque han querido y sabiendo de antemano los efectos que iba a tener la ley. Y, si me permite, don Eurico, pues quería explicar el error clave de esta ley, que no lo han solucionado porque no han querido, y cómo habría tenido que legislarse esta ley para que no hubiera tenido los efectos perversos que está teniendo. Bueno, brevemente, como todos sabemos, pues esta ley, la Ley Orgánica de Garantía Integral de Libertad Sexual, también conocida como Ley del CBC o Ley Montero, pues legisló como auténtica novedad el consentimiento expreso en las relaciones sexuales y se eliminó del Código Penal la figura del abuso sexual. Por tanto, la consecuencia de esta novedad es que cualquier acto sexual sin consentimiento se considera, a partir de la entrada en vigor de la misma, de la ley que entró en vigor el 7 de octubre del pasado año, se considera una agresión sexual. ¿Cuál es el error? ¿Cuál es el error clave de esta ley que el legislador no quiso solucionar, porque solo se pudiera haber solucionado antes de la entrada en vigor de la misma? Ahora ya no. Pues reducir las penas mínimas, las penas mínimas en su grado mínimo, algunas penas, y paralelamente a esta reducción de penas, concentrar, fusionar o converger todos los delitos de ámbito sexual en una única figura, la de la agresión sexual. Estas dos acciones son incompatibles, no son coherentes para nada y son contraproducentes. Por ejemplo, estamos asistiendo a un caso habitual, y es el siguiente. El nuevo Código Penal, a raíz de la entrada en vigor de esta ley, a raíz de la reforma del Código Penal, pues de este Código Penal para legislar esta ley, se tuvo que reformar el Código Penal, pues a raíz de esa reforma, la pena mínima para el agresor sexual son cuatro años. Anteriormente eran seis años. ¿Qué ocurre con los abusadores sexuales? Recordemos que el abuso sexual se eliminó del Código Penal, con los abusadores sexuales sentenciados, condenados antes de la entrada en vigor de esta ley. Pues muchos de ellos fueron condenados por la pena mínima anterior, seis años. ¿Y qué ocurre? Pues ahora hay que equiparar el abuso sexual a la agresión sexual. Por tanto, estos abusadores sexuales condenados antes de la entrada en vigor de la nueva ley tienen que ser revisadas sus penas y condenados por la pena mínima actual de la agresión sexual, que son cuatro años. Este es el caso más habitual que se está produciendo en España. Y, como decía antes, ¿qué se pudo haber hecho para solucionar este error en la legislación de la ley? Pues simplemente acompañar a la ley de una disposición transitoria que limitara los casos de revisión de condena. Y no se hubiera producido, por ejemplo, el ejemplo que he puesto anteriormente. Se trata de un régimen transitorio para facilitar la adaptación de la ley. Eso se hubiera podido hacer. Ellos lo sabían. El Consejo General del Poder Judicial se lo advirtió y no quisieron acompañar esta ley con la disposición transitoria. ¿Y qué ocurre si no existe esa disposición transitoria? Pues que se tienen que remitir al Código Penal, en concreto al artículo 2.2, que es el principio de retroactividad de las leyes penales. Es decir, tienen que aplicar la ley más beneficiosa al reo, independientemente de que éste esté cumpliendo condena y, evidentemente, haya recaído una sentencia firme anterior. Este, digamos, derecho penal está contemplado también en el artículo 9.3 de la Constitución. Por tanto, termino mi intervención igual que la empecé. Estoy de acuerdo totalmente con la señorita Alicia, la acabo de oír, y totalmente de acuerdo. Esta ley se pudo haber legislado de forma correcta si ellos hubieran querido hacer caso al informe, repito, no vinculante, pero sí perfectivo del Consejo General del Poder Judicial, donde les advertían lo que acabo de comentar, don Eurico. Lucio Bulloz, te envío un abrazo y cuídate. Nos hablamos y nos vemos dentro de unos días. Gracias por atendernos, como siempre. Muchísimas gracias, buenas noches a todos y feliz fin de semana. Feliz fin de semana.